...magnético alrededor de estas barras metálicas acercándose o alejándose a la de este lado uno regula el volumen y acercándose o alejándose a la de este lado uno regula la frecuencia es solamente el mover las manos pero encontrar la nota exacta es complicadísimo se toca sin tocar de hecho creo que los Jedi no nos pueden tocar esto usted es Jedi, ¿cierto? ah, ya, ok, ya nada, nada, no hemos dicho nada solamente algunas personas pueden tocar este instrumento los otros les tiran rayos claro, puede ser sick también no, no, es del lado oscuro, amigo Cristian, ¿cierto? no, 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 es del lado claro así que vamos a dejar entonces en este escenario a nuestro amigo Cristian Torres que va a estar con Scope y van a interpretar presentan ustedes el tema ¿sí? ya, vamos, van a... bueno, vamos, estoy colando la gente acá en el cielo nos va a interpretar el tema de la serie del Doctor Who y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!